Estás sanándote y curándote de todas tus heridas y también estás buscando quizás si tienes pareja una salida romántica a un spa, disfrútalo muchísimo. En tu vida laboral nuevos proyectos llegan con gente de otros lugares, así que si alguien te está llamando de otra ciudad o si llega un compañerito laboral de otro lado va a ser una clave especial para ti, para tu éxito y tu promoción. En tu salud es muy importante cuidarnos de todo lo que tiene que ver con nuestro corazón y nuestros pulmones, entonces nuestra parte central del pecho hay que cuidarla.